Mercedes-Benz está vinculada a la moda apoyando los acontecimientos de la industria a nivel internacional. Madrid, París, Berlín, Milán y desde este jueves también Santiago de Chile. Desde Distrito 56 estaremos ofreciendo una cobertura completa para que no pierdas detalles sobre todo lo que está sucediendo en las pasarelas. Conéctate a partir de las 15 horas en distitocincuenta y seis punto com. Traducido por Marie Arias